Este reciente incidente ha creado otra crisis en la ya inestable relación entre Washington e Islamabad. Los oficiales de seguridad pakistaníes afirman, y cito textualmente, los espías americanos, actuando sin autorización o provocación, secuestraron un navío mercante que se dirigía al puerto de Karachi. Pakistán ya ha cerrado las líneas de suministro de la OTAN hacia Abkhana hacia Abkhana, ha vuelto a exigir el fin de las operaciones de vehículos no tripulados de los Estados Unidos. Los diplomáticos estadounidenses rehusaron aparecer en nuestro programa y afirman no tener noticias de los acontecimientos, pero la embajada americana en Islamabad ha recomendado a todos los americanos cuya función no sea esencial que abandonen el país. ¡Vaya! ¡Mira esto! Dingo, ¿estás viendo lo mismo que yo? ¡Lo veo! Pero no sé si creérmelo. Esta operación es demasiado importante para dejársela a hombres raras. No vi aparcamiento para discapacitados en la zona de lanzamiento. Eh, está bien tenerte en el equipo. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Vamos a arreglar esto. Aunque sea lo último que haga, vamos a arreglarlo. Sí. Bien, señoritas, poneos el equipo. Tenemos una oportunidad antes de que el ISI joda la fiesta. Saltamos en 50 minutos. 30 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ayudar. ¡Mierda! Divertido. No recuerdo que saltárais juntos. No dejemos que esto decaiga. Vamos con retraso. Sam, Dusty y tú vigilaréis. Preacher, tú vuelves con nosotros. Divertíos, os cubrimos las seis. Divertíos, os cubrimos. 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 Corta la energía, Bridge Contacto Despejado Buenos reflejos Entra Colocaos en esa puerta Primer piso despejado Arriba, vamos Venimos Objetivo abatido Ha caído No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a tener acuñado en el camión! ¡En el edificio! ¡Delante! ¡Vámonos a cubierto! ¡Uno menos! ¡Ya que es muy bien esa casa! ¡Vamos a recuperarnos! ¡Vamos! 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 ¡En el melón! ¡Vamos! 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 ¡Esperjado! ¡Histo asegurado! ¡Estos cabrónanos estaban preparándose para irse! ¡Aquí abajo solo hay nada! ¡Presumido, siguen! ¡Seguid buscando! ¡El Klerico está aquí! ¡Vudu, tenemos una puerta! ¡Pritch en la puerta! No tiene estómago. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por Mader! ¡Y por Rabbit! ¡Contacto! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡He dicho que dé rodillas! ¡Ahora! ¡Las manos! ¡Enseñame las manos! ¡Enseñame las manos! ¡Última oportunidad! ¡Al suelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!